¡Suscríbete! 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 Amigo, ¿llllabas la pelota, por favor, a la mesa de los Messi? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cartel de Liga Núñez? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Lukas! ¡Dale, dale! ¡Gan, gan, gan! ¡Buenos, buenos! ¡Buenos! 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 ¡Hasta sea! Bien, 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 bien. ¡Bien! Me salga ¡Juega rápido en medio del campo! ¡Ey! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Debe ir casi 10 minutos con él. No, no, de resultado. Ah, resultado 0-0. Ah, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. 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 No, no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Paco, ¡paco! ¡Acá arriba! ¡Se puede! ¡Seguro, seguro! ¡Seguro, seguro! ¡Cale! ¡Mucho! ¡Mucho! Veñamos acá con la pelota ¡Cale! ¡Cale! 7 2 oikeo 3 Adiós ¡Gracias! ¡Gol! ¡Suba! ¡Suba en low! ¡Maxie! ¡Ojo! ¡Sub a low! ¡Maxie! ¡Ojo! ¡Genero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fueeen! ¡Gracias! ¡A la viva! ¡No! ¡Fuera! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Atrás! 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 ¡Está raro! ¡Está raro! ¡Vamos acá! ¡Salí! 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 ¡Mirá la rampa! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Che EW! ¡Tiren! ¡Tiren todo arriba! ¡Baja todo! ¡Baja todo! ¡Baja todo! ¡Dale! 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 ¡Solo! 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 ¡Baja todo! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, quedó dos. ¡Tenemos el arquero! ¡Vamos! ¿Viste? ¡Vamos a las 6! A las 4 y 40 nos dice que no puede. ¡A las 5 y 20 avisa a otro que no puede! ¡Vamos! 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 ¡Sáquenlo! 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 ¡Vale! ¡Sáquenlo! ¡No nalá! ¡Eso! ¡Dale los cinco! ¡Busquenlo nueve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Las dos valen! ¡Sáquenlo! ¡Bien, bien, 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 muchachos! ¡Salio! ¡Salio! a haber empezado a cigarro con este equipo. El equipo hizo una contra la extinga. Dice que tienen uno que se llama Arroy y eso. Son re pesados. Empecen a bardear, despidos... El año pasado, los rompieron el orto, y parece que vean un amigo, y después se van a mandar al principio de ahí. ...es importante, nos comentaban en la publicación... ...re pesado. No se pegaron, no se pegaron, era maravilloso. Si, si es que no. ¡Marco! ¡Dale! ¡Eh! 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 ...el árbitro central central, aparte que era... ...el tipo de... ¡Marco, un le ha hecho! ¡Un le ha hecho! ¡Eh! 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 No se ha delgado, no hay nada de luto. ¡Ele! ¡Eh! ¡De por arises! Tienen que algo de la Revisa, le darles con el olor. T 라고, no vas a tener primero, uno esmpira, boludo, que era así chiqui. Tienen que suscribirse. ¡Eh, eso es구독! Calvrenol. ¡Pe持 valuation! ¡Nom garage! ¡Noc studen! ¡Dale, Dill! ¡Dale! Y nosotros... dieses... empezamos en reguio, un 변áculo. Podemos el primero, un segundo palただ, y luego también. y después del 5 nuestro y así perdimos un montón de puntos y así perdimos un montón de puntos ahora estamos jugando con el 2 central y no sé por qué en la mitad de torno cambió la comisión y vamos a perder más, más todavía pero todos los podimos Catinga lo perdimos por uno horrible tenemos equipo para pelear el Tondeo pero los perdimos por los brudos con el de hoy falta la mitad del equipo más de la mitad acercate, Rama, Rama nada, nada, acercate y ahí tenía, vamos a ponerle digamos 10 pechas y el jabón tenía 6 goles dale, dale, dale no, no, esto es un jugo de los medios fue el nuevo el otro día, porque no quedaba dos ¿estás para entrar? ¿cuándo quieras? fue fue ¡go! ¡go! ¡Gol! ¡Fíjate! ¡Vamos, ¡Gol! 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 No te llegué, boludo, me tí la mano ahí, no te llegué. No te llegué, boludo, me tío. No te llegué, boludo, me tí la mano. 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 No te llegué, boludo. No te llegué, boludo, me tí la mano. 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 No te llegué. ¡Juego! 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 Agarrá, tico, agarrá. ¡Hey! ¡Andra! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Sudo, eh! ¡Dale, uno! ¡Girá, girá! ¡Ahí está, marquero! ¡Visto! ¡Saltan! ¡Vamos! 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 ¡Salta! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué falta? ¡Se da vuelta para acabecear! ¡Suscríbete! 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 ¡De nuevo! ¡Después! ¡Avisá, Marguero! ¡A PETER! ¡Suscríbete! 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 La vuelta, la vuelta. 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 La vuelta, la vuelta, la vuelta.